de actualizar los temas de interés nacional, los temas que tienen que ver con la vida de nosotros los hondureños en el campo económico, político, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de una nación, de Honduras. En esta oportunidad, televidentes de HCH, Televisión Digital Actualidad, hoy sábado, les saludamos aquí desde el Centro de Noticias en San Pedro Sula, Centro Regional de Noticias, ubicado en la plaza, en Nova Plaza, Centro Comercial Nova Plaza, Boulevard del Norte, Salida Puerto Cortés. Desde aquí transmitimos este espacio, hoy la actualidad de HCH. Hoy, pues, es un tema de actualidad lo que estamos viviendo actualmente los hondureños. A lo que vamos los hondureños, a la contienda electoral, a 15 días ya del proceso electoral, a 15 días exactos, estamos para que los hondureños elijamos a un nuevo presidente, a un nuevo alcalde de su comunidad, nueva corporación, nuevos diputados y todo lo que tiene que ver con el Estado hondureño, con un nuevo gobierno. En consecuencia, hoy me acompaña aquí estos 30 minutos, vamos a hablar con un hombre que aspira a la alcaldía de San Pedro Sula, la segunda ciudad en desarrollo, la segunda ciudad más importante de Honduras, pero que por su Producto Interno Bruto, que más de los 70%, somos la ciudad más importante, así de sencillo, por lo que genera en la economía nacional. Me acompaña hoy el abogado José Antonio Rivera, más conocido popularmente como Toñito Rivera. Él es el candidato del Partido Liberal, aspirando a la alcaldía de San Pedro Sula, tal y como lo he expresado. Hay mucho que hablar con él en estos 30 minutos. Como le digo yo, la tercera es la vencida. Abogado Toñito Rivera, lo voy a tratar con cariño, Toñito Rivera, sí. Abogado Toñito Rivera, buenos días. Gracias, Ernesto, buenos días. Saludos a todas las familias de Hable Como Habla y también a todos los televidentes. Contentos porque tú dijiste algo importante para manifestar lo que es sembrar patria en este país. Estamos a 15 días y un cambio importante para las familias sanpederanas, también para todos los hondureños y es este proceso político que sin igual a duda trae un cambio para todos los hondureños. La tercera es la vencida. Es tercer proceso electoral que usted aspira a la alcaldía sanpedrana, anteriormente lo ha hecho como regidor. ¿Por qué quiere ser alcalde, Toñito Rivera, de San Pedro Sula? Bueno, tú dijiste algo importante. La tercera es la vencida. Nosotros estamos aspirando a un proceso político que iniciamos hace más de dos años y medio de una estructura de unidad, de alianza entre los amigos de Libre y otros partidos políticos con las bases del Partido Liberal y con orgullo participamos en una contienda y hoy somos el candidato para el Partido Liberal. Estamos conscientes que queremos ser alcalde, Ernesto, porque quiero esta ciudad, queremos mejorar la clave de vida de los sanpederanos y queremos verdaderamente hacer algo importante, que es hacer las obras que necesitan los sanpederanos, un cambio importante. Tenemos programas que son beneficiosos para todos los sanpederanos, programas que nunca antes se habían visto. Yo quiero decirte que en nuestro plan de gobierno hemos tomado como medida cautelar importante lo que es equilibrar los deseos, equilibrar los planes con las posibilidades y sobre todo teniendo el conocimiento y la experiencia necesaria en los procesos de administración y de conocer los problemas de San Pedro Sula, sabemos cómo hacerlo. Si los sanpederanos nos permiten, por la voluntad de Dios obviamente, de estar en esta silla principal como es este próximo 28 de noviembre. Bueno, para Toñito Rivera, ¿cuáles son así los temas torales de una ciudad en desarrollo, de una ciudad que en el pasado estuvo estancada? Hay tres, cuatro administraciones en el pasado. ¿Cuál es lo toral en este momento para San Pedro Sula? Bueno, yo quiero manifestar a todos los amigos televidentes también que la ciudad tiene problemas serios y necesita de personas serias, estables y capaces de poder resolverlos. Es lo que esperan los sanpederanos. Nuestro plan de gobierno está orientado en tres ejes fundamentales, como es la eficiencia y transparencia financiera, la modernización del municipio y aparte de eso, la simplificación administrativa. Muchas quejas que tienen los ciudadanos, los trámites, la burocracia, ese virus, la tramitología que existe actualmente en la administración, obviamente nosotros tenemos un plan importante que es la simplificación para que el sanpedrano, ya sea si alguien va a sacar un permiso de construcción, si alguien va a tener un permiso de negocios, si alguien va a hacer una petición, una solicitud, tenga una respuesta inmediata con un proceso de simplificación que sea de darle respuesta oportuna a las necesidades que ellos presenten. Otro tema importante es lo que es infraestructura. La ciudad requiere desde ya, Ernesto, hoy que estamos, por ejemplo, en el proceso de lo que es las lluvias en el país, hacer inversiones en infraestructura, como decirte, hacer los diferentes canales que necesita San Pedro Sula para evitar la inundación en lugares vulnerables, hacer lo que es las plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que es una propuesta que tiene el Partido Liberal, y sin lugar a dudas, también hacer la inversión en lo que es en salud y en lo que es en las personas que realizan ventas en los diferentes barrios y colonias, hacer un mercado que verdaderamente tengan esta oportunidad, los vendedores, especialmente ayer que estuvimos con un calor importante en el centro de la ciudad, en los diferentes mercados, tuvimos una caminata. Conocimos las necesidades de ellos. Ellos quieren un lugar digno donde puedan realizar su economía. En eso tenemos la experiencia. Ya participamos como superintendente en la administración 2006. Conocemos cuáles son las inquietudes, sabemos cuáles son los consensos y sobre todo entendemos que tenemos la capacidad con el recurso económico para lograr esa meta. Pero sobre todo nuestro plan de gobierno tiene un plan de acción social que es importante. Por decirte así, nosotros tenemos que en nuestro plan de gobierno municipal vamos a construir 12 mil 500 viviendas. San Pedro Sula tiene un déficit, conforme al estudio último que hicieron el Colegio de Arquitectos y Ingenieros, más de 12 mil 500 viviendas que hacen falta en la ciudad. Nosotros tenemos propuesta a crear 12 mil 500 viviendas. Repito, son 55 mil viviendas el déficit de viviendas que hay en la ciudad. Nosotros vamos a crear 12 mil 500 viviendas. Es un plan en el cual está orientado con los terrenos específicos, con los recursos económicos para hacerlo. Porque hoy tenemos nosotros un candidato presidencial también que entiende la propuesta, como es San Pedrano, el abogado Gianni y Benjamín Rosenthal, entiende la propuesta, la necesidad de establecer un mecanismo de traer el desarrollo de San Pedro Sula. No tengo nada con los capitalinos, de ninguna manera, a mí me lo felicito. Pero los sanpedranos deben entender que por cada seis lempiras que se invierten en la capital, uno se invierte en San Pedro Sula. Entonces, son 11 mil millones que vamos a tener en el Valle de Sula, en la cual vamos a poder construir el desarrollo importante, lo que es en el aspecto del ámbito de vivienda, que es una necesidad que tiene este municipio, como también hacer las plantas de tratamiento, que es una necesidad que no se pueda seguir en el desarrollo de la contaminación ambiental. Y sobre todo, mejorar la calidad de vida de los sanpedranos haciendo los proyectos ejecutados por la comunidad en los diferentes barrios y colonias. En ese sentido, para hacerte rápido, Ernesto Alonso, nuestro plan está orientado también a que San Pedro Sula ya existe un plan maestro de desarrollo municipal. En la administración pasada, el municipio aprobó un plan maestro el cual beneficia a todos los sanpedranos y tiene vigencia hasta el 2043. Me refiero a esto con el objetivo de que antes existían agendas diferentes. Cada alcalde que llegaba al municipio tenía su propia agenda, no daba una continuidad a los procesos de desarrollo de la ciudad. Hoy en día, en la administración pasada, nosotros fuimos propulsores también para que se aprobara un plan maestro de desarrollo municipal, para que cualquier persona que llegue a ocupar la máxima silla del municipio tenga una herramienta que le sirve como una base tanto en los programas sociales, de infraestructura, ambientales, económicos también y la ciudad crezca de manera ordenada. Es el único municipio del país que cuenta con una herramienta importante y esto es un logro que nosotros hicimos también dentro de la administración municipal como regidores y me siento contento porque hoy entendemos que esta ciudad con los problemas que tiene, tiene que darle seguimiento a los procesos de desarrollo de manera ordenada, pero sobre todo haciéndole las cosas más fáciles a los sanpedernos. Y en eso lo caracterizamos, en los conceptos y en los diálogos. Tú has visto nuestra campaña, es una campaña de propuestas, una campaña de cual está enmarcada y enfocada en la unidad de la familia. Nuestra campaña está orientada en que los sanpedernos entendamos que debemos fortalecer la democracia y sobre todo darle confianza, darle esa credibilidad de que nuestros planes están orientados a darle gobernabilidad también al municipio y sobre todo a mejorar la calidad de vida de los sanpedernos. Abogado, dos preguntas así, me las contesta con contundencia. Una es, me habla de 12 mil 500 viviendas en su administración de llegar a ser alcalde de la ciudad. Uno, ¿de dónde sacaría usted los fondos, la plata, para construir esas 12 mil 500 viviendas? Uno. Otra pregunta, abogado, y nosotros como periodistas lo vivimos diariamente aquí. ¿Qué está pasando con San Pedro Sula? San Pedro Sula, voy a utilizar un término así, cuando llueve apenas se orina alguien el merendón, como decimos popularmente, y ya San Pedro Sula está totalmente anegada. Esto hace 15, 20 años no pasaba. Y lo digo con propiedad aquí con mi compañero Denis Montero, que me acompaña aquí también, el amigo Denis Montero. ¿Qué está pasando con San Pedro Sula? Ya se venció el sistema pluvial, el sistema de tubería. ¿Qué está pasando en ese aspecto? Porque ahora, alcalde, perdón, bueno, alcalde, abogado, por donde usted pase está inundado San Pedro Sula. Y a nosotros como comunicadores diariamente nos dicen eso, ¿qué está pasando? ¿Qué haría usted en ese aspecto, en ese problema que está allí? Y estas 12 mil viviendas, 12 mil 500 viviendas, ¿cómo las construiría? Bien, referente a la primera pregunta que me hiciste de las 12 mil 500 viviendas. Al principio te dije que debemos de equilibrar lo que son los deseos, los planes con las posibilidades. Nosotros tenemos la partida presupuestaria, ya los terrenos ubicados, y vamos también a unificar criterios con diferentes instituciones, ONG, poderte un nombre sepudo, comisionarte hábitat para la humanidad, con el objetivo de hacerle fácil a las personas que puedan obtener una vivienda. Pero algo importante es que tenemos nosotros un candidato presidencial que va a descentralizar los fondos que corresponden a las municipalidades. Sobre todo hoy, que ya está en vigencia la ley de descentralización de las municipalidades. Vamos a tener los fondos para construir la vivienda. Y es una promesa que ha hecho el abogado Yanni Benjamín Rosenthal. Como te repito, son propuestas que tienen concreta el objetivo de cómo podemos hacer. Es un déficit de 55 mil viviendas en San Pedro Sula. Y nosotros tenemos el camino, hemos hecho estudios con equipos multidisciplinarios, sobre todo, y cómo podemos hacerle para darle esa calidad de vida a todos los sanpedranos. Entonces, están a partir de la presupuestaria y aparte de eso tenemos la propuesta del presidencial Yanni Benjamín Rosenthal que va a descentralizar los fondos en lo que respecta a viviendas para que sean construidas por las municipalidades. Porque una construcción de una vivienda a una municipalidad le sale mucho más costo, más barato, que lo construye el gobierno. Más burocracia de arriba, trámite más engorroso y sobre todo mucho más el valor del costo. Mientras que si lo hacemos los sanpedranos, lo hacemos las autoridades correspondientes en consenso con las personas que tienen vulnerabilidad, no tienen las viviendas, podemos hacerla. Y esa es una propuesta concreta que tiene el Partido Liberal. Referente a la siguiente pregunta que tú me decías, ¿qué pasa que no se invierte? Ese es el problema. Que son inversiones que son bajo tierra. En el sistema pluvial. En el sistema bajo tierra, no lo quieren hacer mucho alcalde porque no se ve. Es una inversión que va bajo tierra y el cual, obviamente, después no se ve. Entonces, no capta votos. Nosotros somos responsables. Sabemos que tenemos un compromiso con esta ciudad. Nuestro objetivo de ser alcalde es, como te repito, porque queremos servir a los sanpedranos, porque quiero servir donde yo vivo, porque quiero darle calidad de vida a la familia sanpedrana. En ese sentido, vamos a hacer una inversión para mejorar la captación de aguas pluviales o aguas lluvias, como se conoce también, en los diferentes alcantarillados que tienen en el municipio. Es un calantarillado que ya prácticamente está colapsado. Las últimas inversiones se hicieron en los años 70 y la ciudad ha crecido y obviamente necesita esa inversión que estamos hablando más de 250 millones de lempiras. Es así también mejorar lo que es el canal, el sauce, el canal Sonseri, de manera hidráulica para que tengan la captación de las aguas lluvias. Y sobre todo, hacer conciencia a los sanpedranos que debemos de tener esa cultura de no arrojar la basura a la calle, que eso también afecta y es un enorme costo y gasto que hace el municipio cuando se tienen que limpiar los diferentes tragates. Pero todo está compaginado en un plan específico referente a lo que es infraestructura y lo que es vivienda. Pero tenemos otros planes también. Nuestra ciudad está encaminada al desarrollo en lo que sea un programa social como por ejemplo la creación de 700 escuelas de fútbol en la ciudad de San Pedro Sula. La actividad hay que motivar, hay que manifestar que INMUDE vaya a masificar el deporte en todo lo que es la ciudad. Y eso lo hemos hecho con el objetivo de motivar a los jóvenes especialmente a que se ejerciten y apartarlos de lo que son las drogas, lo que es el alcohol y actividades ociosas. Quiero decirte que hace poco estuve reunido por ejemplo con el presidente de lo que es la asociación de personas de pacientes renales en el país. Y me llamaba la atención que con este problema de la pandemia oye bien Ernesto murieron más de 800 personas por el COVID. Nosotros, nuestro plan de gobierno está encaminado también a la protección de darle educación alimentaria a los ciudadanos y aparte de readecuar las condiciones necesarias para que los que realizan la actividad de diálisis especialmente diálisis dos duras tengan un lugar adecuado y las personas con problemas renales puedan hacer su diálisis respectiva. Eso es lo que es en salud. Entonces, motivando lo que es la actividad que puedan realizar ejercitarse los sanpedranos eso también te da la actitud de que puede tener menos enfermedades y sobre todo ambiente sana cuerpo sano. Tenemos también otra actividad importante como es crear diferentes guarderías infantiles en el municipio que lo necesita más de 60 guarderías infantiles y no es que la vamos a construir sino que es que en los diferentes barrios y colonias buscar las familias conocidas para que poder condicionar sus diferentes casas o habitaciones de tal manera que puedan ellos albergar los diferentes niños aquí hay en San Pedro Sula madres que hacen el papel de padre y madre a la vez por eso es que esta ciudad tiene más mujer que hombre ese es el último estudio del Instituto Nacional de Estadística y sobre todo si nosotros propiciamos ese entorno de hacer las guarderías infantiles estamos propiciando lo que es la adecuación del crecimiento adecuado de los jóvenes que es lo que necesitamos los jóvenes no son el futuro son el presente tenemos que fortalecer su educación de manera integral por esa razón el Partido Liberal está ofreciendo un ingreso básico universal de 1500 lempiras que van a tener todos los hondureños y eso no es una medida populista es una medida que va a paliar la extrema pobreza que actualmente tiene sometido el Partido Nacional a los hondureños si nosotros venimos y damos ese dinero que la vallana ha expresado de manera pública como lo va a hacer va a ser un ingreso en la cual todos los hondureños mayores de 18 años sin ningún requisito va a tener la oportunidad de tener 1500 lempiras en su bolsillo y va a generar un recurso económico es una medida que lo aprueban inclusive personas como Elon Musk ¿verdad? como Mark Zuckerberg de Facebook personas de reconocimiento económico mundial y el cual viene a ser actividades importantes también lo propuso otro presidente ahí en Brasil por ejemplo Lula da Silva en diferentes sectores de Brasil ¿verdad? propició lo que es un ingreso básico para todos los hondureños y esto va a ser también una medida para que evitemos la migración que tienen muchas personas hondureñas sanpederanas que se van y que miran del país nuestro plan de gobierno de manera municipal está enlazado con el plan de gobierno nacional pero sobre todo tenemos alguna herramienta importante que debemos conocer los sanpederanos la actitud la capacidad la responsabilidad de hacer las cosas de manera que los sanpederanos se están contentos que van a tener su calidad de vida y lo van a dejar trabajar una queja ahorita de los empresarios que no se le escuchan nuestro plan de gobierno va a estar encaminado a eso a escuchar los diferentes gremios nosotros vamos a ser ejecutores de los acuerdos de los consensos de los diferentes gremios y de los diferentes estratos sociales que pues que forman lo que es San Pedro Sula abogado me ha hablado pues parte de lo que será su agenda ya que tiene en su plan de gobierno que tiene dentro de su en su agenda de esos cuatro años como alcalde de San Pedro Sula para sectores que históricamente han estado abandonados San Pedro Sula se califica las dos la San Pedro Sula de los ricos y la San Pedro Sula de la pobrería esos bordos hay 12 mil como 20 mil familias que están que cada cuatro años abogados los van a engañar con una con una bolsita de comida una provisión esa gente abogado y disculpe que si me amplio un poquito en esto pero esa es la gente esa es gente de la Rivera Hernández gente del sector de Chamelecón que históricamente son utilizados cada cuatro años que tiene preparado Antonio Rivera de ser alcalde de San Pedro Sula para toda esa gente le hablo mire los sectores sectores desposeídos 20 mil familias están en esos bordos y que los utilizan cada cuatro años van allá a firmar anuncios van allá con la famosa bolsita solidaria que le llaman etcétera etcétera con esa gente con esa gente que es la San Pedro Sula prácticamente que vive en la miseria abogado bien gracias Ernesto por la pregunta y te voy a decir de manera muy puntual mira te manifesté que vamos a hacer 12 mil 500 viviendas si porque tenemos ya trazado tenemos el lugar como hacerlo y tenemos el recurso de donde lo vamos a obtener y eso va a ser para los sectores vulnerables también este es un problema institucional de los 16 bordos que están en San Pedro Sula pero gracias a la propuesta de la ley de descentralización del estado en materia de vivienda y gracias en este caso a un candidato que llega del partido liberal que está propiciando el desarrollo para la zona norte y especialmente para San Pedro Sula nosotros vamos a crear el proceso de institucionalizar el problema de la vivienda para los diferentes bordos los bordos no pueden vivir también ahí las personas hay que reconocer que están en una área no edificante pero tenemos que buscar un lugar adecuado para que ellos puedan tener una vivienda digna social y que puedan también crecer de manera ordenada en el municipio en los diferentes barrios y colonias nuestro plan de gobierno está encaminado a definitivamente a ejecutar los proyectos ejecutados por la comunidad se conocen como proyecto PEP este es un proceso en el cual integramos a las familias de San Pedro en los diferentes barrios ellos los ejecutan los proyectos con fondos municipales se mejora la calidad de vida se realiza un entorno económico para cada uno de los vecinos de ese sector en manera económica y sobre todo ellos participan en el proceso de desarrollo de su comunidad esto lo tenemos ya proyectado porque los problemas que tiene el sector de River Hernández son diferentes al sector de Chamelecón por darte un ejemplo nosotros en el sector de Chamelecón vamos a la pavimentación de lo que es la continuidad de la tercera avenida que se conoce con el nombre de Infop hasta la colonia San Isidro para evitar los congestionamientos que tienen en el boulevard del sur sería un gran atajo entre los procesos ese es un proyecto que tenemos y le hemos creado pero también en Chamelecón hay colonias como por ejemplo la colonia de San Antonio la Providencia Montalera que tenemos que hacer el canal de desagües San Pedro Sula tiene problemas de inundaciones no son autores vulnerables tú vas a ver que si yo de manera copiosa unos 20, media hora ya en lugares ya como se conoce en la circunvalación hay inundaciones entonces uno de los objetivos nuestros y que tenemos plamado nuestro plan de gobierno es hacer también un canal derivado que vaya a depositar las aguas que están en la tercera calle y vayan a pues a depositarse en lo que es la quebrada del cacao que queda por info estas son ya propuestas concretas que tenemos en diferentes sectores como el problema de los proyectos que tenemos en la Riviera Hernández que es llevar a calidad de vida hacer guarderías infantiles y hacer también lo que es otro centro de salud porque tenemos que entender que la pandemia nos vino a desafiar nuestra manera de vivir hoy pues tú me ves así pero tú estás protegiéndote yo tengo que mostrarle al público que vean en nuestros ojos que por los ojos entra verdaderamente la sinceridad y entra la paciencia en las personas que entiendan que tenemos un plan organizado por este municipio y lo hacemos todo puesto en manos de Dios y sobre todo con la voluntad del equipo multidisciplinario y del pueblo sanperano dentro de 15 días que se van a dar la sorpresa en esta ciudad y en este país bueno abogado permítame un segundo lo interrumpo vamos a una breve pausa de publicidad aquí en la actualidad de HCH televisión digital pero entonces vamos a terminar entonces les entiendo que cuando termine con él vamos a pausa y de ahí volvemos con el otro invitado entonces vamos a terminar abogado unos 3-4 minutos tenemos todavía abogado haciendo ya lo último están ya listos están listos a 15 días del proceso electoral ya me habló de lo que hará por San Pedro Sula ya todo está listo para el próximo 28 a 15 días cuenta regresiva de aquí para allá bien antes de contestarte esa pregunta te quiero decir también a los sanpedranos nuestros estudios Ernesto Alonso fueron un producto de la voluntad de ellos y de personas a través de becas nosotros vamos a propiciar 10 mil becas para aquellos jóvenes que quieran terminar sus estudios terminar un objetivo en las universidades actualmente cualquier sanpedrano por ejemplo que quiera estudiar en el Zamorano tiene una media beca y en ese sentido te lo digo con sinceridad yo me dice mi esposa no digas eso pero yo soy producto de becas de mis estudios gracias a Dios y a buenas personas familias que hicieron esa oportunidad me dieron la oportunidad de terminar mis estudios a los sanpedranos les vamos a decir eso también que a los estos jóvenes que no tienen esa posibilidad de estar en las universidades nosotros vamos a crear 10 mil becas universitarias y sobre todo vamos a potenciar aquellas escuelas institutos como el Honduras Corea el técnico el Chamelecón el municipal para que los jóvenes tengan también la capacidad de obtener una especialidad una carrera técnica ya sea de banistería capritería taller eléctrico con el objetivo también de que tengan una carrera técnica profesional y puedan dar su respectivo trabajo a la comunidad y obtener ingresos estamos preparados el partido liberal tiene la ventaja sobre todo los partidos que no tienen esa condición de buscar estructura nosotros armamos esto hace dos años y medio hemos capacitado ya más de 5 mil personas en San Pedro Sula estamos conscientes siento un ambiente de las mismas personas que van a haber problemas yo invito a todos los hondureños a los sanperanos especialmente que debemos de fortalecer la democracia ejercer nuestro sufragio y sobre todo respetar la voluntad de los ciudadanos hay que votar por un sanpedrano esta ciudad tiene 475 años de existencia nunca hemos tenido un candidato presidencial como el partido liberal nunca había tenido un candidato un presidente de central ejecutivo que fue de San Pedro hoy lo tenemos debemos de hacer ese trabajo de solidaridad para que esta ciudad crezca de manera también ordenada con las mismas condiciones que tienen los amigos capitalinos también y sobre todo votar en esa casilla ni en el caso presidencial irse a la derecha a la casilla 14 en el caso de diputados votar de las 221 a las 240 por el partido liberal y en el caso municipal no hay que decir ni a la izquierda ni a la derecha sino buscar lo que es en sí el centro ahí van a ver ustedes a una persona con esta camisa con una dama también que llevamos porque recuerda que nosotros como partido buscamos la equidad de género y sobre todo bajo la bandera rojo y blanco y rojo donde entiendan de que ahí está la conciencia la paciencia la gobernabilidad es un axioma que no necesita reinterpretación nuestra casilla municipal estamos preparados Ernesto Alonso conscientes que tenemos que hacer patria este 28 de noviembre invitamos a todos los hondureños a que ejerzan su sufragio que desentenderse de la política es que seamos gobernados por lo peor y sobre todo invitarlos que vayan en paz con conciencia y con responsabilidad para hacer la patria que necesitan que es ejerciendo su sufragio y elegir a las mejores personas para que gobiernen este país y esta ciudad en los próximos cuatro años de 2022 a 2026 bueno muchas gracias abogado José Antonio Rivera conocido popularmente como Toñito Rivera candidato a la alcaldía de San Pedro Sula por el partido liberal vamos a una breve pausa de publicidad cuando regresemos aquí desde los de San Pedro Sula